Bosch, empresa alemana que alcanzó la neutralidad de carbono en 2020, fabrica calderas industriales en Alemania hace 155 años. En Agrosúper buscamos sumar alternativas que ayuden al cuidado del medio ambiente, reduciendo nuestra huella de carbono y siendo más eficientes en el uso de los recursos naturales. La seguridad y la disponibilidad de las calderas Bosch han ayudado a cumplir este objetivo. Logramos reducir el consumo de gas un 10%, por lo que ha sido una excelente inversión que recuperamos en cuatro años. Con su calidad alemana y Operación 24-7, son un gran aporte para la comunidad y el medio ambiente. Incorporando fuentes limpias a nuestra madrilla energética. Confía en Bosch, innovación para tu vida.